¿Qué es la historia de Harriet Martino? Harriet Martino fue una escritora y activista inglesa nacida en 1802. Provenía de un hogar de creencia unitarista. Su padre era un próspero negociante, lo que permitió que pudiera acceder a una excelsa educación. A los 12 años se inicia el desarrollo de su sordera. Lo que no le impidió para estudiar idiomas, astronomía, historia, física y matemáticas. Comenzó a escribir en periódicos con 23 años, lo que le dio independencia y prestigio para una mujer soltera en esa época. Gran defensora de los derechos de la mujer, aconsejaba educar de forma equivalente a niñas y varones, pues las capacidades intelectuales eran las mismas. En 1834 viajó a Estados Unidos para apoyar el movimiento abolicionista. Colaboró durante varios años con el periódico Daily News, donde escribió más de mil artículos. Desde el punto de vista literario, destacó principalmente por combinar la literatura con la economía, efectuando la novela económica. Se diferenció por su forma de descripción, de una manera entendible para la mayoría. Es considerada por algunos expertos como la primera socióloga de la historia. Murió en 1876 a los 74 años.